Cuando se acercaba el día de la muerte de Abram, Dios llamó al ángel Miguel y le dijo, Anda, ve a anunciar a Abram que está próxima a su partida, para que pueda dejar en orden su casa antes de dejar su vida terrena. Miguel, fiel cumplidor de las órdenes del Señor, partió al instante, descendió y encontró a Abram en el campo en medio de uno de sus rebaños. Abram, al ver a Miguel, pero sin reconocerlo, pensando que era un viajero más de los muchos que pasaban por aquellas partes, le saludó y le dijo, Siéntate un poco, y mandaré que nos traigan una cabalgadura, y nos vamos a casa para que puedas descansar. Me parece que estás un poco cansado del viaje, y ya está atardeciendo. Pasarás la noche en mi tienda, y a la mañana descansado podrás continuar tu camino. Pero Miguel se negó a sentarse y esperar la cabalgadura. Dijo que prefería ir a pie, no me gusta sentarme sobre una bestia de cuatro patas. De camino hacia la casa, pasaron ante un árbol gigantesco, y Abram oí una voz que salía de entre sus ramas. Gloria a ti, que has sido fiel a la misión para la que fuiste enviado. Abram guardó el misterio en su corazón, sin hacer ningún comentario, pensando que el extranjero no habría oído nada. Llegados a casa, Abram mandó que prepararan la comida. Mientras tanto, Abram llamó a Isaac y le dijo, Anda, y prepara agua en una vasija para que podamos lavar los pies a nuestro huésped. Al volver Isaac con el agua, a Abram se le escapó entre los labios. Presiento que en esta vasija, nunca más volveré a lavar los pies de ningún otro huésped de esta casa. Al oír estas palabras de su padre, Isaac rompió a llorar. Y Abram viendo la conmoción de su hijo, comenzó a llorar también. Incluso Miguel contemplando tal escena, no pudo contenerse y se le saltaron las lágrimas que cayeron en la jofaína y se transformaron en piedras preciosas. Antes de sentarse a la mesa, Miguel se levantó y pidió permiso para ausentarse un momento. Salió de la tienda y en un abrir y cerrar de ojos subió al cielo. Señor, se presentó ante el Señor y le dijo, Señor, yo siempre he sido un fiel mensajero tuyo, pero ahora no soy capaz de anunciar a este hombre el momento de su muerte, porque nunca vi sobre la tierra un hombre como él, compasivo, hospitalario, justo, lleno de verdad, sin maldad y tan devoto tuyo. Le respondió el Señor, Vuelvete con mi amigo Abram y haz todo lo que te diga. Come lo que él coma, bebe lo que él beba y haz lo que él haga. Yo mismo me encargaré de infundir en el corazón de Isaac mediante un sueño lo que está por suceder. Isaac contará el sueño, tú lo interpretarás y así Abram comprenderá por sí mismo cómo están las cosas. Miguel aún añadió, Señor, como muy bien sabes, los espíritus celestes no tienen cuerpo y por tanto no comen ni beben, y ese hombre está preparando todo un banquete. ¿Qué voy a hacer? Baja donde él y no pienses en eso. Cuando esté sentado junto a Abram, yo mandaré un espíritu devorador que consumirá todo el alimento que tengas en tus manos y boca, pero dejando a Abram la sensación de que tú estás gustando sus alimentos. En un momento, lo mismo que había subido, Miguel descendió, entró en la casa de Abram y se sentó a la mesa ya preparada, comió y bebió, aparentemente como todos los demás, y pasaron una dichosa velada. Terminada la cena, Abram recitó según su costumbre la bendición para después de la comida, y el ángel rezó con él. Luego, cada uno se echó a dormir sobre su estera, mientras que Isaac se retiró a su tienda para dormir en ella. Isaac durmió toda la noche, pero poco antes del amanecer, se despertó sobresaltado, corrió a la tienda de Abram y llamó gritando, ¡Abre, Padre mío, que yo pueda tocarte y abrazarte antes de que te lleven lejos de mí! Abram, al abrir a su hijo, comprendió que se trataba de algo que confirmaba los presentimientos que había tenido al lavar los pies de su huésped. Su corazón entonces le había hecho sospechar que eran los mismos pies que mucho antes había lavado bajo la encina de Mambré. Abram abrazó a su hijo, se conmovió con él, y ambos volvieron a llorar como lo habían hecho un día sobre el Moria. Abram mandó a Isaac que contara su sueño, pidiendo al ángel. Él ya no dudaba que era un ángel del Señor, que lo interpretara. Miguel, que no esperaba otra cosa, dijo, Lo que tu hijo Isaac ha dicho es la verdad. Tú serás llevado al cielo, pero tu cuerpo quedará en la tierra hasta que se cumplan siete mil años. Entonces todos los cuerpos resucitarán. Pon en orden, pues, tu casa. Ya has oído lo que se ha decretado respecto a ti. Abram respondió, Ahora sé que eres un ángel del Señor y que has sido enviado para tomar mi alma. Tú haz lo que se te ha mandado, pero yo no iré contigo. Miguel voló de nuevo al cielo para referir al Señor, que Abram se negaba a cumplir las disposiciones que le había dado. El Señor dio ánimos a su ángel para que volviera donde Abram y le exhortara a no rebelarse contra el Señor, que siempre le había bendecido, haciéndole presente que ningún descendiente de Adán y Eva podía rehuir la muerte. Y añadió aún el Señor, Anda y dile que como gracia especial para él no he permitido a la guadaña de la muerte poner fin a su vida, sino que he mandado a recoger su alma al capitán en jefe de mis ángeles. Miguel obedeció y voló a cumplir las órdenes del Señor. Cuando Abram escuchó cuanto le refería a Miguel, comprendió que ya era inútil oponerse a la voluntad del Señor y aceptó morir. Pero aún manifestó al ángel su último deseo. Antes de dejar esta vida, mientras aún estoy con este cuerpo, deseo ver las criaturas que el Señor ha creado en el cielo y en la tierra. El Señor dijo al ángel Toma contigo Abram con su cuerpo y llévalo a lo alto y muéstrale todas las cosas que quiere ver. Haz lo que te pida que es mi amigo. El arcángel Miguel sentó a Abram sobre una carroza de querubines y le elevó hasta el cielo. Luego, sobre una nube conducida por sesenta ángeles, Abram pudo contemplar desde lo alto toda la tierra, las cosas buenas y también las malas. Mirando hacia la tierra, vio a un hombre adulterando con una mujer casada. Volviéndose entonces hacia Miguel le dijo, Envía fuego del cielo que les consuma. Inmediatamente bajó fuego del cielo y los consumió, porque Dios había mandado a Miguel que hiciera todo lo que Abram le pidiera. Siguiendo su exploración del mundo, Abram descubrió a unos ladrones que intentaban entrar a robar en una casa, abriendo un boquete en el muro. Abram volvió a decir al ángel, Haz que las fieras del bosque salgan de sus guaridas y les hagan pedazos. Las fieras aparecieron en un momento y devoraron a los ladrones. Siguiendo su gira, descubrió a unos que se disponían a cometer un asesinato. Dijo al ángel que se abra la tierra y los trague vivos. Y apenas lo había dicho, se abrió el suelo ante los pies de los asesinos tragándolos vivos. A este punto intervino el señor llamando a Miguel. Devuelve a Abram a casa. No le permita seguir dando vueltas por la tierra que me está causando un montón de problemas. No tiene compasión de los pecadores y no se da cuenta de que dejándoles con vida se pueden convertir y salvarse. Miguel, pues, dio la vuelta a la carroza para conducir a casa a Abram. Yendo de vuelta, pasaron por el sitio donde son juzgadas todas las almas. Allí Abram vio dos puertas, una amplia y otra estrecha. La angosta es la puerta de los justos. Lleva a la vida. Quienes la atraviesan entran en el paraíso. La puerta espaciosa, en cambio, es la puerta de los pecadores. Lleva a la perdición eterna. Al ver las dos puertas, Abram se miró a sí mismo y prorumpió en un amargo llanto exclamando, ¡Ay de mí! ¿Cómo voy a poder entrar por la puerta estrecha siendo un hombre con un cuerpo tan grueso? El ángel le respondió, Abram, no temas, que tú y todos los que son como tú entran por ella. Abram, en aquel momento vio como un alma era juzgada y condenada a estar entre las dos puertas. Preguntó al ángel qué significaba eso y Miguel le respondió, el juez ha encontrado que sus pecados y su obras de justicia tienen el mismo peso. No ha podido condenarlo ni tampoco salvarlo. Abram sintió compasión y dijo, oremos por ese hombre y el Señor escuchará nuestra intercesión. Apenas Abram y Miguel terminaron la oración, el ángel informó a Abram que aquella alma se había salvado gracias a su súplica y que un ángel ya le había introducido en el paraíso. Abram entonces dijo a Miguel, invoquemos te ruego para que el Señor con su infinita misericordia perdone a todos aquellos que antes en mi cólera he maldecido y destruido ahora me doy cuenta de que también yo me he convertido en pecador ante el Señor nuestro Dios. Terminada la oración común de Abram y el ángel se oyó una voz potente que bajaba del cielo Abram, Abram he escuchado tu voz y tu plegaria y perdono tu pecado y aquellos que tú piensas que se han perdido por tu culpa les he llamado y devuelto de nuevo a la vida a ver si se arrepienten y entonces les podré salvar. Anda y al menos tú no cometas más acciones malvadas. Miguel devolvió Abram a su casa aunque había apagado su deseo mostrándole toda la tierra el juicio y la recompensa. sin embargo Abram se negó aún a entregar su alma. Miguel subió de nuevo al Señor y le dijo así me ha dicho Abram no quiero ir contigo y yo no me he atrevido a poner las manos sobre él porque él desde el principio ha sido siempre tu amigo y se ha comportado en todo según tu agrado. en realidad no hay hombre en la tierra como Abram ni siquiera Job se le puede comparar con él. Sin embargo el día de la muerte de Abram se iba ya acercando los días de su vida se acercaban a su fin. El Señor mandó por tanto a Miguel que adornara la muerte con gran belleza y que la mandara Abram para que pudiera contemplarla con sus ojos bien engalanada Abram sentado bajo la encina de Mambré y de pronto vio un rayo de luz percibiendo al mismo tiempo un dulcísimo aroma Abram se volvió y vio la muerte que se acercaba a él con gran gloria y belleza la muerte dijo Abram no pienses Abram que esta belleza sea mía o que me presento así a todos los hombres no solo cuando tengo que presentarme a hombres como tú me ciño con esta corona de gloria pero cuando se trata de los pecadores mi aspecto es bien diverso entonces me visto de corrupción me presento a ello y le sacudo con violencia hasta hacerles estremecer Abram le preguntó ¿y tú eres esa que llaman muerte? ese es mi amargo nombre de todos modos no iré contigo aunque te presentes así como estás la muerte al oír el rechazo de Abram se mostró en todo su aspecto de corrupción apareció con dos cabezas una con aspecto de serpiente y otra en forma de espada todos los siervos de Abram al ver la faz atroz de aquella fiera quedaron horrorizados y cayeron muertos como fulminados por un rayo pero Abram intercedió por ellos y recobraron la vida en vista de que aquella horripilante visión no había conmovido a Abram y al no ser capaz la muerte de apoderarse de su alma el Señor mismo bajó y tomó como en un sueño el alma de Abram y el arcángel Miguel la llevó al cielo se reunieron los 63.875 días de la vida de Abram sobre esta tierra volaron al cielo se pararon ante el Señor y proclamaron Señor de este mundo aquí estamos para testimoniar ante ti que Abram se ha comportado siempre en cada uno de sus días con bondad y justicia ha engrandecido tu nombre y ha aumentado la paz y la verdad en tu mundo con este testimonio Abram se sintió llevar sobre las alas del Espíritu hacia los altos del cielo en cielo y cuanto más subía más aumentaba su gozo porque crecía la luz y la gloria de su alma subiendo oyó una voz que le decía mira atentamente cuánto te será mostrado tú sabes que tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo la historia de tus descendientes se proyecta en el tiempo rica de alegría y también de dolores es la historia de un pueblo sacerdotal separado de entre las gentes y consagrado al Señor para la misión que Él les encomienda Abram contempló con gozo y sobresalto como nacían sus hijos y se multiplicaban las doce tribus de Israel con sus alegrías con sus intrigas y pecados con sus reconciliaciones en Egipto al reencontrarse con José la esclavitud en el mismo Egipto su liberación las aguas del mar que se abren la marcha impresionante por el desierto y la alegría de la Torah recibida en el Sinaí la entrada y posesión de la tierra a Él prometida a David que le hizo exultar pensando que ya era el Mesías su descendencia pero no aún estaba el exilio y la vuelta a la tierra así hasta que vio el día el día esperado del Mesías su descendencia que nace como Isaac por obra del Señor no en un seno estéril pero sí en el seno virgen de la hija de Sion que crece y sube al monte y sí muere realmente pero no queda en el sepulcro resucita vencedor de la muerte abriendo las puertas cerradas del paraíso exultante de alegría exclamó Abraham ahora sí toma mi alma y llévala contigo tú eres fiel y ninguna palabra tuya queda sin cumplirse el Señor tomó el alma de Abraham y la llevó consigo a lo más alto de los cielos sentándolo en el banquete de su reino los años de la vida de Abraham fueron 165 Abraham expiró y murió en buena ancianidad viejo y colmado de años fue a reunirse con los suyos como el Señor le había anunciado profetizándole que su padre Terak se convertiría antes de su muerte tú te reunirás en paz con tus padres será sepultado en buena ancianidad se reunieron Isaac e Ismael y le sepultaron en la cueva de Macpela en el campo de Efron el Itita frente a Mambré